¡Gol! 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 ¡Ya llegan los piques o te ojo en la parida! ¡No se eniga atrás! ¡No se eniga atrás! Con los ojos de chino, chino Con el barrio camino, que te metas conmigo, amigo Con la buena de you, con el todo el stream Con el barrio enесь chino ¡Sinco a la cabronero! ¡F hästero! ¡F hästero! ¡F hästero! ¡F hästero! ¡F hästero! ¡F hästero! ¿Y ese pinche payaso qué, güera? ¡F hästero! ¡F hästero! ¡Colero Brotos! ¡Colero Brotos! Y esto es 2 de 3 fases en el evento de la noche ¡Dente Buen Agu dlatego! ¡Tingas a tus Matteros! ¡Dejen sleeco paraЛ coalar a ratbeque Como y antes una palla! ¡Arriba a los in appreciateos! ¡Arriba a todos los involos! ¡Colero Brotos! coño muevo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Vamos! ¡Es así! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando se ve en los silos Aquí hay una altura ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Mirale, abuelas pillantes a la señora! ¡Vete! ¡Ugh! Aaaaahaaaah! I mean, Dalia, secondary, y have to let's see ARGHHH ARGHHH la 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 ¡Suscríbete! enorme y el la 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 , ¡Suscríbete! 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 Submission you're asing on by opportunity iversary ¡Suscríbete al canal! 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 Se van a ir muy bien, desilusionados. 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 Se van a ir muy bien. Se van a ir muy bien. Se van a ir muy bien. Se van a ir muy bien, desilusionados. 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 Gracias.